¿Quieres saber cómo LinkedIn Sales Navigator puede ayudar a tus ventas? Lo vemos en resumen. ¿Qué tal? Soy Juanjo Amengua, llevo desde el 88 en Marketing y puedes apuntarte en este canal para en el canal de Marketing estar al día en temas de Marketing y Ventas, siempre orientados a ventas. Si quieres, hablando de LinkedIn, hoy vas a conocer un poco una herramienta bastante interesante, aunque simplemente con un buen perfil y haciendo las tareas que te recomiendo, una rutina habitual, pues es posible que llegues a la misma conclusión de conocer esta herramienta. Te la voy a enseñar en breve para que veas cómo funciona LinkedIn Sales Navigator. En primer lugar, debes saber que LinkedIn Sales Navigator es una herramienta de pago. ¿Para qué sirve? Bueno, pues para conectarse a través de InMails. InMails es el servicio que tiene de conexión LinkedIn entre gente que está conectada o no. No importa que sea un contacto tuyo, sino que puede ser un contacto de segundo o de tercer nivel. También sirve como herramienta Premium para ver quién ha visto tu perfil. Tienes toda la información sin restricciones de quién ha estado viendo el perfil que tiene contratado LinkedIn Sales Navigator, que como digo, es una versión Premium extendida, enfocada sobre todo al área de ventas. A la contra, si a la vez que podemos ver quién ha visto el perfil, también tenemos un sistema de búsqueda y segmentación, que vamos a ver un ejemplo dentro de un minuto o dos, en la cual podemos segmentar de manera muy concreta. Y el último punto, perfiles ilimitados. No sé si sabías, pero LinkedIn te permite ver y controlar y buscar, etcétera, etcétera, una serie de perfiles que según la cuenta que tengas, si es gratuita o es Premium, no son ilimitados. En este caso, con esto sí. ¿Para qué sirve? Bueno, pues también sirve para el área de recomendaciones. LinkedIn Sales Navigator permite, a la vez, que la gente pueda recomendar tu producto y también incrementar e implementar la herramienta de recomendaciones e información de ventas. Te permite dar con la información de los clientes, la información de segmento, de si quieren o no. La cuestión es que cuando, si son clientes tuyos potenciales o no, cuando entramos, entramos a una pantalla similar a esta, en la cual lo que te dice es que sincronicias los datos, al estilo de LinkedIn habitualmente, que cuando entras te pide cuenta de Gmail. En este caso, se puede conectar con herramientas de CRM, como es el caso de Salesforce. A través de esta herramienta, puedes perfectamente hacer que automáticamente sincronice los datos de Salesforce, tanto hacia un lado como hacia el otro, de forma que los datos que tengas en Salesforce se buscarán en LinkedIn y los datos de LinkedIn se volcarán en Salesforce. Para la hora de hacer esa primera introducción a LinkedIn Sales Navigator, lo que te va a pedir es lo que ves en pantalla, que es simplemente la posibilidad de que te preguntes si realizas labores de ventas en sectores concretos y ahí es donde te está buscando el perfil de empresa. O sea, ahí es donde tienes que decirle, bueno, pues yo soy del sector farmacéutico, yo soy del sector de ventas o del sector de vehículos y LinkedIn Sales Navigator, de manera inteligente, adaptará las búsquedas y adaptará las conexiones para que se acerquen a tu posible y potencial cliente. Siguiente pregunta que suele hacer nada más conectarte es si haces labores de ventas a perfiles concretos, más que a personas con funciones concretas. Esto es, ¿quién es tu buyer personal? Si es un CEO, si es un director financiero, si es un jefe de compras, si es un comercial, si es un gerente. A partir de aquí te pide, pues, un poco los perfiles. También, otro segmento es la antigüedad. Te pregunta qué niveles de antigüedad te interesan. Oye, pues, a mí me interesa Junior, Senior o gente que lleva mucho tiempo aquí. Lo que hace realmente LinkedIn Sales Navigator es aplicar la inteligencia del perfil de tu buyer persona para que conecte automáticamente y para que puedas conectar con ellos, etcétera, etcétera. También selecciona algunas cuentas que pueden interesarte para tu venta. O sea, visto lo que tú le has puesto anteriormente, estás en el sector farmacéutico y tu cliente es un CEO, te dice las empresas que son un segmento objetivo tuyo, lo cual también adelantas mucha, mucha información. Y ahí estamos. Vamos con el Lead Builder, que es una herramienta en la cual ponemos quién es nuestro lead, nuestro prospecto, en castellano Paladín, Robán Paladín, nuestro prospecto es nuestro buyer persona. ¿Quién es el decisor? A partir de aquí, a partir del Lead Builder, arriba lo veis bien claro, vas poniendo, pues, los datos, la función de esa persona, si esa persona está en un país determinado, el sector concreto, el tamaño de la empresa. Y podemos guardar, como veis, podemos guardar ese público. No hace falta volver cada vez a hacer la búsqueda, guardamos el público y ya tenemos el buyer persona, definido con, desde código postal, ubicación, cargo, todos los datos que segmenta LinkedIn, que no son pocos. Y la ventaja que tienen otros que puedes guardar el público. Y a partir de aquí, pues, a vender, que son dos días. Buena venta. Todo lo que has visto, si no lo pones en práctica, desde luego, no sirve de nada. Entonces, vale más un kilo de práctica que una tonelada de teoría. Lo cierto es que LinkedIn Sales Navegator no hace nada excepcional, más que segmentar bien y dirigirte bien. Hay otras herramientas, hablaremos de ellas, pero antes, si quieres, evita los errores que hay en el vídeo adjunto. Y en cualquier caso, suscríbete en este canal, que ya sabes que también es un podcast. Acuérdate que seguimos en contacto en el próximo tema relacionado con marketing y con las ventas. No te pierdas estos que vienen a continuación. Nos vemos en el próximo. Hasta ahora. Chao.